Ay, qué bello. Un pelucón, mi amor. Ay, me dicen que me quita la... Estos no son pelucas, es una extensión. Yo tengo que decir la verdad, es una extensión, son extensiones con un frontal. Peluca no es. Vos a la para, ha revelado. ¿Cuánto es lo más que ha cobrado por un show? En una entrevista que le hizo... ¿Cómo se llama el diente de piraña que trabaja con Alofokie? El de los dientes cortiticos. El que es un bufón también de Robertico los domingos. Doctor Nastra. Ese, el doctor Nastra. Cuidado, mi amor, que el doctor le me echa corta. O sea, tú dice cualquier cosa y él se quiere volver loco. Tranquilo, mi amor, que si usted tiene un colín aquí, tenemos un machete. Así que nos podemos hundar un dedo. Miren, él le cuenta al doctor Nastra cuánto es lo más que ha cobrado por un show. Y también cómo con el PLD se ganó 250 mil pesos por 16 segundos de trabajo. Literal. 16 segundos de trabajo, tome. ¡Bam! 250 mil pesos. No, no, pero así, o sea, el gobierno le pagó por solamente segundos. No, así no tampoco. Por ahí va la vaina. Vamos a dejar que sea el mismo que nos explique, para no cometer errores. Tíralo. Sí, porque ahorita dicen que... La primera moña, que según tú, tu conocimiento que tú recibiste, que tú dijiste, que tu cuarto tan bien ganado y no hice mucho esfuerzo. La música me puede cambiar la vida. ¿Cuál fue? Tú dices era más fácil. Sí, pero en aquello tiempo, todavía todo desbaratado. Bueno, una vez me contrató el gobierno en ese tiempo y me dieron, creo que fue 200, 2,5 o algo así, y yo canté 16 segundos. Sí. ¿Cómo te dije? ¿Qué tú cantaste? Ocho líneas. No recuerdo bien. No me acuerdo si era para gozar o número 1, 2, una cosa de esas. Pero yo canté 16 segundos, o sea, ocho líneas. Uno, dos, 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 y ya te fuiste. Y no era cantando, era que estaba puesto. Yo tenía el micrófono ahí. Ay, Dios. Porque era como un par de gente más, y como que cortaban, y ahí mismo entraba el otro. Ahí, esa fue la moña más fácil. Pero cuando yo recibí los primeros 50 y los primeros 100 trabajados, yo estaba contento. ¿Por qué? En ese tiempo yo cobraba 25, no recuerdo cuál tema fue que pegué, y comenzamos 50, después 80. Cuando yo llegué a 100, aquí lo más alto que yo he cobrado, así por un show de 40 minutos, yo he cobrado 900 mil pesos. ¿900 mil pesos? 900 mil pesos por un show. No, mire, yo te voy a decir una cosa. Ahora mismo no, porque él no está en los mejores tiempos. Porque tú sabes que la carrera del artista... Ningún cantante está en los mejores tiempos ahora mismo. No, 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 tú sabes que la carrera del artista sube y baja, y por eso ellos tienen que estar preparados y guardar pan para mayo. Pero hay que reconocer que Mostar ha sido uno de los artistas que mayor cantidad de dinero ha cobrado en tarima. Para ser urbano y decir que por show, bueno, no creo que sea de forma muy periódica que haya cobrado tales cantidades. En un cantante de merengue, quizá como Toño Rosario, o quizá un bachatero, quizá como Anthony, tú sí has visto que le han pagado hasta un millón y medio. Pero ese dinero hay que dividirlo en demasiadas personas, porque son demasiadas personas las que conforman una orquesta. En el caso de un urbano, si acaso, ¿cuántos serán? ¿Siete? Lo que pasa es que tú lo ves desde ese punto, pero el dueño del negocio, de la fiesta, lo que ves, el primero, el tipo de público que atrae ese artista, y también el dinero que genera en la bebida. Aquí hay artistas que te generan tu dinero, yo te voy a poner un ejemplo, y me cae como una pedra, pero la verdad, Omega, a Omega hay que darle su banda. Porque la gente se emborracha escuchándolo. Omega le garantiza a usted que esa bebida se va a vender, porque tiene un público consumidor, Anthony Santos y otro, que usted le dé ese dinero a ojos cerrados. Porque usted sabe que usted se va a ganar un dinero, tanto en la puerta como en la bebida, porque él jala a un público de un nivel adquisitivo que puede. Ahora, hay artistas que no. Hay artistas que te meten en un público, gananme cerveza. Ahora, por la parte de cuánto ganó, eso 900 mil me parece perfecto. Pero, por otro lado, cuando comenta que se ganó 250 mil pesos con el gobierno, por apenas haber cantado 16 segundos, eso da asco. Eso da asco de cómo invertían el dinero del pueblo. Y la cara de Mosa riéndose, y la cara del doctor Nastra también. O sea, eso da vergüenza también que se lo echen a uno así en la cara, y uno en la cara de pendejo. Bueno, es de la envidia, no te lo niego. Yo estoy seguro que tú también. Pero con razón la gente estaba pidiendo un martito cambio, por Dios. Mira, es una burla. Es una burla. Él es artista, y él cobra por su dinero, y depende de quien lo quiera contratar y quiera pagárselo. Ahora, es un descaro, 250 mil pesos en un país que tú sabes que la economía no está buena, por él nada más ser mímica. Porque si tú me dijeras que él se pago en una tarima a tres horas, a gozar y a bailar y a sudar. Tú dices, bueno, se lo ganó. Bueno, lo ganó ahí, te estoy litiando. Pero tú sabes lo que dice que él dijo de bonito 250 mil pesos, ¿cómo está la situación? Multiplica entonces la participación de él con los demás que cantaron con él, con los que lo presentaron y todos los demás. ¡Qué asco! ¿En qué año sería eso? Tiempo de pelea de ahí, mi amor, fueron 16 años. Él comió con cara. Mozano se fue de quejara. Mozano le fue muy bien. Hasta la transforma, él comió de ahí. No, 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 ellos vivían muy bien. Los biopolímeros salieron de ahí, mi amor. Cuando estaban juntos, ellos tuvieron una buena vida. Hay que reconocerlo luego, ¿eh? Luego, porque anteriormente no. Déjame yo quedarme callado, que somos amigos.